Las Fuerzas Armadas de Honduras realizaron este miércoles el ascenso de 159 oficiales en una solemne ceremonia. Al evento llegó el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien manifestó su satisfacción con el trabajo de la institución castrense. Durante la comparecencia pública, Hernández agradeció a los padres de familia el apoyo brindado a los uniformados. Asimismo, exhortó la necesidad de seguir trabajando por un cambio en el país. De los 159 oficiales ascendidos, 103 son del ejército, 27 a la Fuerza Aérea Hondureña y 29 de la Fuerza Naval de Honduras. Asimismo, se contó con la presencia de altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad y otras instituciones. Los ascensos en las Fuerzas Armadas se llevaron a cabo en el marco de los cambios de mando que se realizarán el próximo 11 de diciembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!